Dice Nicolás Maduro. Igualmente hay que destacar, lo tienen allí en pantalla, compartimos con ustedes imágenes a propósito de las relaciones bilaterales, de cooperación además estratégicas por demás, entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Es el encuentro que sostiene el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con representantes autoridades del gigante asiático. 50 años, es el aniversario, 50 años, 5 décadas de relaciones profundas, pero allí hay que partir el tiempo en dos. Los primeros 25, un saludo a la bandera, simplemente el reconocimiento de embajadas y consulados, pero desde la llegada de Hugo Chávez en 1999, una de las naciones que visitó fue justamente Beijing, China, para así afianzar lazos de cooperación. Son más de 500 los diferentes acuerdos que se han firmado desde la época de Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. En septiembre, exactamente el 13 de septiembre de 2023, se acordaron cuatro zonas económicas especiales que ubican a Shenzhen, con todo lo que es la región de La Guaira, a Shandong, con una región del oriente venezolano, agrícola, sobre todo esta última. A Shanghai, una de las ciudades tecnológicas más importantes a nivel global, con Carabobo. Y Caracas con Beijing, cuatro zonas económicas especiales firmadas por Xi Jinping y Nicolás Maduro, que abordan transporte aeronáutica, militar, aspectos además petroleros, energéticos. No somos nada más un proveedor de petróleo seguro para el máximo producto, el máximo consumidor desde el punto de vista de la industrialización.